¡Oh, genial! Estamos de regreso en el centro médico. Algo malo ha pasado, pero se ve un poco rojo allí. No estoy seguro si esto va a ser bueno o malo, o malo o malo, pero va a ser una historia muy triste. A alguien le pasó algo y está en el hospital. No queremos que se muera, pero ¿y si fuera como un asesino o algo aterrador? ¿Podrías dejar un me gusta? Es posible que no mueran si das like. ¿Qué es esto? ¿Volva? Diablos, espera un segundo. ¿Te pareces mucho a... ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ese soy yo! ¡Mírame! ¡Mira esta cosa! ¡Oh, Dios mío! No puedo creer que esté pasando. Él podría morir. ¡Wow, wow, wow! Esto es como una estructura de huesos de mi lado malvado. ¡Suéltame! ¿Qué estás haciendo, espeluznante Franklin? ¡Ya soy malvado! ¿Cómo me has mordido, estúpido? ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a matarte. No hay suficiente espacio. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tú mueres! ¡Oh, ok, 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 ok! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eres aterrador! ¡Rayos! ¡Ghostface! ¿Qué haces aquí? ¡Oh, tiene un cuchillo en la mano! ¿Cómo esta es una historia triste si él está aquí? Mi teléfono está sonando. ¿Quién me llama? No, no voy a responder. Hola, Sidney. Quiero decir, Franklin. Me alegra que lo hayas logrado. ¡Ah! Hogar dulce hogar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Nadie tiene mi número de teléfono. ¿Quién me llama? ¿Hola? Hola, Sidney. ¿Quieres jugar un juego? ¡No, el estúpido Ghostface! ¿Qué quieres? Solo quería ver si querías jugar un juego. ¡No me dispares, Franklin! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo el mundo tiene...? Espera, debe ser Franklin maldito. ¡Ja, ja, ja! ¿Me das un poco de miedo? Voy a alejarme de ti. Se supone que esta es una historia triste. ¡Dios mío! Todos estos locos asesinos están aquí. Cuidado con el asesino de clones, Franklin. Es como una versión asesina de mí. ¡Esto es horrible! ¡Mira mi globo ocular! ¡Oh! Todo está muerto. Me lo he comido todo. ¿Qué estás haciendo? Hay sangre por todas partes. Hay zombies por todas partes. Es como si hubieras evolucionado a Espeluznante Franklin 3. Parece que... Parece que el maldito Franklin está visitando al Espeluznante Franklin. Te olí y vine por los zombies. No te llevarás a mis zombies. Son míos. Déjalo de una vez. Te meteré en este árbol. Te arrancaré la cabeza. Los zombies... Debes explicar por qué la mitad de tu cuerpo se ha ido. Está bien. No sé si puedo seguir con esto. Pero vine aquí porque se supone que es una historia triste. Michael Myers está involucrado. ¿Qué demonios? ¿Cómo sospechas que los matemos, Mike? Bien. Tendré que tomar el asunto en mis propias manos. ¡Oh, Dios mío! Patricia, solo abre la puerta. Está lloviendo como loco. Estoy tratando. No encuentro mis llaves. Bueno, eso no salió como yo quería. Sí, eso está mejor. Nadie nos mira a Mike. ¿De dónde sacó esas alineadas? ¿De dónde saqué esa fuerza? ¿Esos poderes? Todos sabemos que Michael Myers es aterrador. Debe tener algo que ver con estos otros asesinos. Todo se está poniendo... ¡Oh, Dios! Bueno, bueno, bueno. Me alegra que pudieras hacerlo, Franklin. Es Pennywise, el payaso bailarín. Pensé en visitar a mi amigo, pero vine a buscarte, Franklin. Bien, bien, bien. Parece que estás tratando de visitarme. ¡Ah, Ghostface! Bueno, Pennywise no juega ningún juego. Solo estaba buscando a Sidney. ¡Vamos! ¿Qué es esto? Es solo que tu amiguito estuvo aquí. ¿Estás hablando de mí? Mata a este tonto. Mejor los mato a los dos. ¡Mis nuevas habilidades! Estos son mis poderes como el maldito Franklin. No sé cómo los poseí. Ok, Pennywise siempre es aterrador. Pennywise, Michael Myers, Ghostface, este Franklin y este Franklin. Las cosas se están poniendo mucho más aterradoras. ¡Dios mío! ¿Qué fue eso? ¿Qué diablos fue eso? No sé lo que fue, pero esto es aterrador. Yo soy tú, pero mucho peor de una manera aterradora. Mi hermano puede morir hoy. Y tal vez sea tu culpa, Franklin. Todo por tu culpa. ¿Cómo diablos es mi culpa? Amigo, estás aterrorizado. Tú no eres yo. La última forma aterradora. La última forma aterradora. Tengo tentáculos. Tengo cosas que nunca antes habías visto. Esta es mi ciudad. Y si crees que puedes quitármela, tristemente te equivocas. Puedes reunirte conmigo en la parte superior del gran hotel en Los Santos. Hasta entonces, estaré gobernando el mundo. Ok, ok. Estás tramando cosas raras, hombre. ¡Oh! ¡Qué diablos! Oh, ¿esa cosa es salvaje? Escúchalo. ¿Qué es esa red en la calle? Usaré mis nuevas habilidades en él. Veo que lo has encontrado. Los internos maldicen los poderes. Úsalos bien o los Clomotos te matarán. ¿Clomotos? ¿Qué es eso? ¿Y qué es esa cosa? Eso es una araña de pino. Esa cosa es aterradora. Tenemos que movernos hacia arriba. ¿Qué es eso? Hola. Me acuerdo de su perro. Su perro sabía muy bien. ¿Chop? Bonito perrito. Estoy seguro de que a tu dueño no le importará si te doy un mordisco. Ese es mi perro. Tal vez sea tu perro. Pero lo sacrificaste por los poderes que te di. Te dije. Él será sacrificado. ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? Veo mucha sangre. ¿Qué es esta cosa? Esto es horrible. Esta no es una historia triste. ¿Qué está pasando allá? ¡Oh! ¡No, mi perro! ¿Qué es eso? ¿Renunciaste a tus habilidades? Ya no puedes tener esas habilidades. Ahora se las daré a Franklin. Al Franklin normal. No. No lo harás. Eres demasiado débil. Debes morir. Pero solo el Franklin normal es capaz. ¡Oh! ¿Te comiste al monstruo? Si fue así como esta cosa sigue aquí. Ah. Está pensando más allá de ti, ¿ok? ¡Oh! ¡Oh, Dios! La cosa sigue gritando. Ah. Antes este Franklin dijo que yo era la razón. Yo soy la razón. ¿Qué pasó? Ahí son mis parados por todas partes. Puedes oír los latidos. Suena como si estuviera latiendo. ¿Por qué estos zombies están a su alrededor? ¡Oh, Dios mío! No te preocupes. No te preocupes, Franklin. ¡Franklin! ¡Oh, Dios mío! Es como mirarme directamente a mí. Oh, esto es aterrador. ¡Mira! No te preocupes. Te dejaré bien de nuevo. Ah, soy yo. Lo dejaré bien otra vez porque soy... Ya sabes. Estarás bien y todo volverá a la normalidad. Sabes que no voy a dar miedo. Oh. ¿Y yo solo mato a mi versión mala? ¿Para qué están ahí, estúpidos zombies? ¿Cómo sucedió? Realmente tomé... Oh, no. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Oh, Dios. Si no estás, será el fin del mundo. Ah, te encontré. Te encontré. No recordarás nada de esto. Te olvidarás por completo. Lo único que puede eliminarme es el poder del Kamehá. Puede que no recuerde nada de esto. Puede que no recuerde nada de esto, pero tú no vivirás nada de esto. ¡Ah! ¡Ah! Me sacaron por demasiado tiempo, voy a volver y voy a destruir todo, no hay forma de que impidan lo que voy a hacerle a esta ciudad y a Franklin, voy a poseerlo y lo haré para siempre.